Pues él le estalla la mina y le quita la manita. Hemos visto a estos caninos acompañando a la fuerza pública en Colombia en diferentes operativos contra el narcotráfico, en la búsqueda de secuestrados y en la persecución de grandes delincuentes, por lo que sus cuidadores los consideran superhéroes. Bueno, en los últimos años hay estimados que han podido haber salvado hasta 250 mil vidas. Nuestra periodista Misea Rodríguez tiene esta interesante historia. Desde que nacen juran lealtad a su mejor amigo. Una relación que en este caso solo la muerte podrá separar. A pocas semanas de haber nacido, estos tiernos cachorros se preparan para salvar vidas. Gracias a sus más de 300 millones de células olfativas que les permiten detectar artefactos explosivos como las minas antipersonal. Esas mismas sembradas por las FARC durante el conflicto. Que ya han dejado más de 11 mil 800 víctimas en Colombia. ¿Por qué los caninos son tan importantes para la tropa? La parte profesional es demasiado importante porque es un 60% del equipo. Nosotros sin el perro no somos nada. No solo ingresar a terrenos selváticos, sino también adaptarse a temperaturas extremas y moverse sin ser detectados son algunas de las condiciones a las que se deben enfrentar J.K., Iker, Zeus y Doki. Quienes entran al área de operaciones con un arma contundente. Su olfato es 100 mil veces más potente que el del ser humano. El instinto más desarrollado es el olfato. De acuerdo a esto, pues ellos detectan obviamente las sustancias o lo que estamos intentando encontrar. Tienen que tener otras aptitudes como son que sean ágiles. Por eso también manejamos las razas pastor alemán, pastor belga malinois, labrador y golden retriever. Ellos son el tesoro más grande del Ejército Nacional. Supercanes que durante más de un año son entrenados para hacerle frente al narcotráfico y las minas antipersonal principalmente. Nosotros básicamente manejamos cinco especialidades. La detección de sustancias explosivas para hacer procedimientos de desminado militar. Trabajamos la parte de desminado humanitario, búsqueda y rescate de personas. Trabajamos el rastro y la intervención, lo que es la detección de sustancias narcóticas y seguridad física en instalación. AICA forma parte de los más de 2.000 caninos que pertenecen al Ejército Nacional. Soldados de cuatro patas que no solo le salvan la vida a los uniformados, sino que muchas veces son víctimas del conflicto armado. Hemos tenido muchas novedades de caninos que han sido impactados en el conflicto fuerte con las FARC, con francotiradores en todo el país. También han sido caninos que han intentado ser envenenados. Claramente los perros también se han convertido en una amenaza para los grupos armados ilegales, pues nada más en el 2019 incautaron 100 toneladas de drogas ilícitas y han logrado salvar alrededor de 250.000 vidas, la cifra de las minas antipersonal que han desactivado en los últimos 20 años. Seguros de vida para los centrales caninos no se tienen, no se cuenta, porque como son de altísimo riesgo, ninguna aseguradora se ha hecho algún acercamiento, pero no se ha logrado realmente ese tipo de acuerdo, precisamente por el alto riesgo que ellos tienen en el área de combate. Sin embargo, estos adorables caninos día a día se debaten entre la vida y la muerte. Cualquier paso en falso les puede costar la vida. Estábamos agregados en San Calixto, norte de Santander. Estábamos patrullando, llegamos, descansamos, procedimos a buscar dónde pernotar y pues envió el pericuerda, después mandamos a Iker y desgraciadamente pues se le estalla la mina y le quita la manita. Iker ha tenido un proceso un poco lento de cicatrización, más se encuentra totalmente estable. Estamos buscando la posibilidad de hacer una prótesis para que ya él pueda pues tener una mejor vida. Eso niño, muy bien ese cachorro. Mi familia me dice que apenas le den de baja me lo lleve para la casa porque gracias a él pues estoy acá con todos mis miembros sanitos. Super canes nacidos para ser héroes. Bueno, si les gustó este reportaje pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón porque entestigo directo a las historias. Son diferentes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina